Oye, yo quiero cabras en mi casa, tiro la mierda Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Una nueva serie de Minecraft, esas cosas tan originales que se suelen hacer Y esta vez, como algo, bueno, esta es, la, la, Landry, la llama, pero en realidad la llamaremos Ana Hola Y esos dos vamos a pasar de ellos, ¿vale? Porque son Hola Son tontos, ¿vale? Que ha crecido Bueno, este es Josema, como veis, no le podemos pegar Josema tiene, le regalé el Minecraft y la cambio no me regaló nada Y este es el Dr. Cell, como ya le conoceréis Hola, oye, veo un problema, no tengo permiso para rentar nada ¿Qué dices? Mejor ¿Qué dices? Bueno, ¿eres un hombre o una mujer? Pues obviamente soy un hombre ¿Y qué me gustan las mujeres? Obviamente, me amore bien ¿Qué me interesa? Pues yo soy una mujer y me gustan los hombres Muy bien, ya está Que mentira de ese aspecto, ¿no? Pero es que yo soy una mujer y me gustan las mujeres Vale Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Pues no sé, hacer el imbécil, porque yo no sé nada de los mods y Josema no sabe nada en general Nosotros sí, por suerte O por desgracia Un poquito Tengo cofres Pero vamos a empezar las de aquí No, aquí no Tengo cofres Vale Para empezar Vale Aquí no me sale crafteo No hagáis cuatro mesas de crafteo que aquí hay Vale Estamos cinco, una para cabra Aviso, está el Tricapitator Ya, ya, ya Pero espérate a tener algo para Tener un hacha Pues ya está ¿Qué os contáis? ¿Alguna vez? Celse Celse que sí Y... ¿Ana había salido alguna vez en el canal? Creo que no No lo sé Dos cofres Tengo dos cofres No me acuerdo, la verdad Bueno, los dos son pandas Porque... No sé Les va ese rollo, ¿vale? Nos va ese rollo, sí No, no estamos asociados a nada furry, ¿eh? No No, apenas Nada furry Apenas He estado en tu casa y te he visto sin camiseta, Cel Qué mentiroso Qué mentiroso, tipe Y te gusto Eres peludito Vamos a seguir No me he dejado agujer madera Como un buen panda Ya tengo cinco cofres Muy bien Toma Ven aquí Vente para acá Vente para acá Vente para acá Bueno, ese co... Ese... Vale ¿Qué hay que hacer con esos cofres? Clastearlos En forma de U Es decir Derecha, izquierda Abajo Sí, sé cómo hacer una U Suplicant chest Perfecto Vale, pero ¿Queremos vivir aquí? ¿Qué? No, no, no Un sitio para vivir No, lo que hay que hacer es conseguir comida No Concentraos, por favor Hay que llevarse la gasta Ah ¿Os deja coger? ¿Os deja romper bloques? A mí no No, por eso Venid esos para acá ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque hay un... Hay un... Donde salimos Donde vivimos ¿Vale? Donde... Hay una fuerza vital Ahí Donde nacemos hay una fuerza vital Pero si yo había roto cosas Antes Claro Porque la fuerza vital Tiene un... Se llama Protección del spawn Ah No le ha quitado el admin Ajá Madre mía ¿Quién será ese admin? Hijo de puta Irresponsable ¿Las cebras dan comida? Mira un zombie Un zombie Tú matala ¿Las cebras dan comida? Ante la duda Ana, muertas están mejor ¿Josema? ¿Josema? Eres más raro Que un pollo verde Ahora entiendes el chiste de mi skin Sí, pero está fatal Está fatal hecha, tío A ver si te la arreglo A ver si en 55 minutos Y te la arreglo Las cebras no dan comida ¿Vale? Bueno Podría haber ocurrido O podría no haber ocurrido Y no ha ocurrido ¿Y? No ha ocurrido ¡Caballo! No sé cómo vais de hambre Pero yo voy bastante mal Sí, yo también tengo hambre Tengo ocho chuletas ¿Quién ir con una chuleta? Casualmente Hay aquí un pueblo ¡Bien! ¿En serio? Sí, sí Os prometemos que esto ha sido Totalmente aleatorio ¡Sí! ¡Vaya! Esta Sid Apenas esta Sid Es la que usó No sé quién en su serie ¿Dónde está el pueblo? Me he perdido Ah, bueno, voy a Josema Que se marca más que un Nacon Vale Esa parece un burle Con tanta música Ah, no sé Ah, yo no oigo la musiquita ahora Es porque hay un burle En este pueblo No lo rompas todo Hombre ¿Por qué no? Si tuviera Me lo sabría Se replanta Claro, para replantar Digo Bueno, pero Lo aquí rompo todo Y luego lo replanto Vale Me parece bien Me gusta este pueblo Las cosas por loco ¿Dónde está? ¿Esto qué es oro? Es que no corro Porque no tengo comida Ven aquí, ven aquí Que aquí hay zanahorias Me muero Aquí leñe Recordadme Toma, Debbie Una flor Para otra flor Una flor Para otra flor Dame comida Le pondré tu nombre ¡Ahí va! Se me ha acabado Se me ha acabado Hay que esperar O fastidiar otro campo Una de dos Aquí hay más ¿Tenéis lana? Yo Una Una de lana Solo una Cuatro ¿Y cómo vamos a dormir esta noche? Porque está el Creatures Y esto significa ogro Cierto Pues No dormimos Va a ser una noche Algo intensa Ahí va el cuervo Palabras negras oídos Oídos negros Palabras negras No, no Alas negras Yo me voy a meter Alas negras No, ¿cómo es? Josema Oídos negros A palabras negras Oídos negros A palabras necias Oídos sordos Que no es así Que no es así Que me hago Sí Me cago en la leche Eso es así Pero digo lo de Juego de Tronos Que son con los cuervos Alas negras Palabras negras O algo así O noticias negras O algo así Que no es así Así, sí Que estoy seguro Que es algo así Me cago en la leche Alas negras Noticias negras Noticias Me suena muy mal Noticias Pero bueno Que no quiten los cultivos Que los acabo de poner Pedazo de imbécil Madre mía Madre mía Eh, ¿dónde estáis? Me estoy muriendo Aquí me está pegando Ah, no Que me estoy muriendo de hambre ¿Dónde estáis? ¿El? Yo estoy cogiendo comida Pero estamos saqueando El pueblo de verdad Estoy cogiendo comida Es lo mismo Uh, mira Dorotea ¡Josema! Te he encontrado una moza Mira el otro Si no hace puñal ¿Qué significa salud? Creo que el objetivo De la serie Va a ser encontrarle moza A Josema Y ya está Con eso yo me doy Por contento Una serie 300 episodios Buscándole moza Yo creo que está bien No, no, no Josema Pero la tienes que conquistar tú Sin, sin sobornarla No le puedes dar objetos Con mis palabras Uy, eso es fácil Yo convenzo a cualquiera Ya De que se haga De que tengas De meterte en la friendzone Hijo de puta Bueno, chicos No hay comida ¿Dónde estáis? Hace rato que no veo a Cel Lo que sí que veo Es un ogro ¿En serio? Sí ¿No hablas con Josema? Que no, que no Oye ¡Joputa! Una araña Hostia, ¿un cuervo? Madre mía ¡Un creeper! ¿Queréis pan? He hecho pan ¿Has hecho pan? ¡Vaya! ¡Vaya! A lo mejor no eres un cliché, Josema Toma ¿Tienes comida? No No, vamos a quedar sin zanahorias ¡Uy! ¿Has visto el creeper ese? ¡Cel! Muy bien Tú le has dicho que te molaban los Las mujeres, ¿verdad? Hostia ¿Qué cojones ha sido eso? No te puedo preguntar matrimonio, ¿no? ¿No me deja? No ¿Cómo hacéis lo del Comsalide? Hay cosas más importantes que matrimonio ahora mismo Ya, ya Es que tendríamos que dormir Ana Pero no hay ni Ana Ana Ana, ¿dónde está? Tendríamos que hacer Hablar de vez en cuando todo Porque si no alguien desaparece Y lo perdemos Y los suscriptores luego nos han... ¡Madre mía! ¡Está despiezado! ¡Míralo! Claro Ahora no lo comemos ¿En serio? No Que te estamos oyendo Lo que pasa es que te estamos ignorando, imbécil Ah, ya decía yo, hijo de... ¿No se lo acuerdo? ¡Qué tonto es! Tienes que hablar con ellos Cri derecho ¿Pero qué quieres hacer? ¡Josema! ¿Qué quieres hacer? ¡Levi, Levi, ayúdame! Primero cerrar la puerta Callo esqueleto Voy, espera Espera, espera Voy a hacer un... Una espada o algo, tío ¿Eh, macho? Gracias De nada, hombre Parece que están los amigos Para matarlos A hostias Somebody once told me The world is gonna run me ¿Dónde hay monstruos? Aquí Aunque se están... Se están pegando Ole Buena, buena esa Ana estaba hablando con un aldeano Ha dicho Pero... Están negociando Un tratado Pero... ¿Vía Skype? Si no entiendo Se ha conectado con un aldeano Ah, está en fácil Por eso las puertas no se rompen Como mueran Cuando se despiporran Si no vendría aquí los ogros, ¿sabes? No, no, no Los ogros romper, romperán Son los zombies que no rompen las puertas Hostia, pero... ¿Por qué está tan roto el esqueleto? Porque se hacen... Se hacen cachitos Cuando los matas Es... Es mal carme No, no Porque se hace cacho Porque está tan roto Me está reventando el culo Ah, pues mierdas Y porque sí Porque los esqueletos Desde hace varias versiones Son poderosísimos ¡Ah! ¡No he escuchado! Pero... ¿Se puede saber Que nadie se está pasando? Ya estamos desperdigados Ya sabía yo Que juntos no íbamos a durar Ni medio episodio Ala, hasta luego Por gilipollas ¿Dónde has muerto? Por un zoo Por ahí Ah Con el... Con el... Yo animaba este Te puedes teleportar Aunque no seas OP Ah, ya lo sabía Aunque bueno Si se te teleporta O te has muerto ¿Cómo es? ¡Corre! ¿Cómo es teleportarse? ¿Cómo es teleportarse? ¿Sale del click? ¿Sale del click? Sí En los waypoints Sí Y teleport No me sale ¡Find! 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 ¿Me has pedado? Remove, edit... Ah, vale No, espera, no No me sale ¿Cómo es? ¿Dimension, dimension, overworld? No, no Me sale chat Edit, remove, on Y find No teleportarse Pues lo que quieras Si este traigo yo No, no Voy corriendo Estoy al lado ¡Uno, uro! Yo no digo nada Pero que ni a del carnicero Me acaba de pegar Dos toñas Que va a ver, tío, torero Es que a lo mejor La has pegado tú primero Ah, no, no ¿Qué cojones le he pegado? ¿Dónde está la... Eh... Ah, mírala La veo en el mapa Es que ya sabía yo Que no íbamos a durar una noche Madre mía Hay que hacer por el lado ya, eh Sí, sí Hay que hacerlo aquí al lado De hecho Mañana por la mañana Mañana te lo miro Tío Me quiero casar con Kinyata La carnicera Ah, ¿qué es carnicera? ¿Te quieres casar con una carnicera? ¿Estás seguro tú? Para reventarlo en la boca Le digo Revienta ¿What? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi tumba? Tengo que estar por ahí O sea Veo el waypoint Cosenta, socorro Pero no tendría que estar No tendría que estar justo Justo, justo Justo en mi waypoint O sea, en el punto de muerte No está ¡Ah! Una rata Un niño de rata No, una rata solo A sola A secas Hombre, no sé su edad Pero... ¡Josema! ¡Josema, ayúdame, por favor! ¡Rata cruda! ¡Pero pégale, hijo de puta! Pero, ¿dónde está mi tumba? ¡Josema, pégale, por favor! ¡Puérdame! ¡Puérdame que te cueste más! ¡Te ayudo! ¡Yo te veo bien! ¡Venga, paga, que tú puedes! ¡Ahí estamos! ¿Me ha desaparecido tumba? ¡Puérdame, basura! No, no, no te ha desaparecido Lo he quitado yo ¿Lo has quitado tú? ¡Sí, me ha quitado! ¿Serás gambito de dama? ¿Dónde estás? Te pezurro la boca Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está ahí ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Tú, que me des mis cosas! ¿Quién me...? ¡Baldomero! Que no nos podamos pegar ¡Baldomero, dame mis cosas! ¡Vale, a ver, te doy! Verás lo que me va a dar Vale, por lo menos el carro Me lo imagino Me lo imagino 30 episodios y no vamos a hacer nada Pero nada ¡Que me des el carrito! ¡Un bloque de... El carrito es para establecer el pueblo Así que ni se te ocurre a tocar el carrito ¡Josema, dámelo! No, no, no lo uses ¡Josema, el carrito! Ahora ¡Ya! ¡Josema, el carrito! ¡Josema, el carrito! ¡Josema, el carrito! ¡Josema, el carrito! ¡El carrito! ¡Josema, el carrito! ¡Josema, el carrito! ¡Qué tonto es! ¡Echalo el server! ¡Echalo el server! ¡Echalo el server! ¡Echalo el server, macho! ¡Pesado es! ¡Míralo! ¡Se va montando ahí arriba! ¡Qué tonto es! ¡Es que es padre le come la parte! ¡Hostia, un dragón! ¡Pastereo tendría... ¡Te mate! ¡Ay, te mate, chaval! ¡Ay, te mate el dragón! ¡Es un river! ¡Ay, te mate el dragón! Bueno, chicos, ya se diría. Ana ha desaparecido, ¿verdad? No es un dragón, es un león con... ¡Hostia, mierda! Está por aquí. Es una manticora. Te mata de dos golpes. ¿Manticora o no manticora? ¡Corre, que viene! Que me des el carrito, tonto, las tres. ¿Para qué es el carrito? Para establecer el pueblo, dámelo. ¡Josema! De hecho, he encontrado el lugar perfecto. ¡Josema, el carrito! ¡Sí, vamos para allá! Yo he decidido el carrito, va. Ahora el carrito lo tengo yo. ¡Si me muero, Ángel, te quedas tú con el carrito! Así funcionan las cosas. Pues ven, pues ven, vamos a por Cel. Ah, está para allá. A eso estoy lleno. Me estoy muriendo, ya me estoy muriendo. ¿Pero no decías que había encontrado el lugar idóneo? Madre mía, se me ha puesto... Se me ha puesto complicado el comercio, pero bueno, al final se ha sacado lo que quería, ¿eh? Pero lo de silenciarte, ¿para qué? Para que no se dieran los puñetazos que te he metido. Claro, claro, claro. Es decir, eso es la técnica, ¿sabes? No se puede mostrar. ¡Y lo metes ahí! ¡Y lo metes ahí! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Muerto! Espera, a ver, no era mi intención. Va, Cel, ¿dónde se pone el pueblo? Venga, vamos a la leche. ¿Por qué tenéis todos media vida? Porque han pasado... Te acabas de ir. Muy bien, ¿qué ha pasado? Que no les ha gustado el comercio y me han echado, tío. ¿En qué? ¿Aquí? Tres, dos, decirlo. No, tiene que poner Levi. Dame. ¿Por qué? Porque tiene que ser... ¿Ya? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Justo aquí? ¿No habrás agujeros en la tierra? ¿En nuestro pueblo? ¿Qué lo estoy cerrando, joder? ¿Queda un hueco? ¡Po poner un bloque! ¡Que no tengo bloques! ¡Que no tengo bloques! ¡No tengo bloques! Ponlo ahí, ponlo en el agujero. Ponlo en el agujero. ¡Este agujero no será! ¡Mae, es mío! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Mae, mía! Es que... Es que pastelero tenía que ser. Me cago en la leche. Que lo pongo, ¿eh? Que lo pongo. Que voy a poner el pueblo. ¡Josema! ¡Sal de ahí! ¡Me cago en la leche! Es que... ¿A que cuento tu secreto? Ahora ya está. Pues ponlo. Ponlo, ponlo. Eh, no. Se necesita un lugar... Plano de al menos 16... 16 por 17. Lugar plano al menos... Pues nada, vamos. Hay que abrir. Vamos a quitar la hierba. Ahí va, ya está. ¡Josema, ayuda a quitar cosas! Vale. De hecho, lo que quitéis de aquí, ponedlo aquí y quitad. Vamos a esta zona. Voy intentando ponerlo, porque espacio hay, seguro. ¿Vosotros tenéis hambre? Sí. ¿Sabes qué podéis hacer? Ya que estamos divididos... Yo tengo 10 filetes. ¿Sabes qué podemos hacer? Dividirnos. Que unos cocinen. ¿Sano? O busquen piedra para hacer hornos. Claro que no, no. Hazme casado con eso. Como me digáis que cocine. O os haga algo con un horno. No me... No me deja todavía, eh. Joder. Hueco... Es que 16 por 17 exactos no hay. Siempre hay algún hueco en algún lado. Josema, ahí no, tonto lava. Aquí. Ya lo sé, es que es para rellenar, joder. Pues rellena de lo que quites. Josema, relléname. Este pavo... Madre mía, el pollo. Relléname con tu manga pastelera. Eso te iba a decir. Oye, family friendly, eh. Mira, Ángel, que bien cava. Ángel, yo creo que ya está. Que soy Levi para ti. Leviator. ¡Eh! Ha aparecido. ¡Aaah! Toma ya. Pone tanto a ver el espacio. Building tool y town hall. Sí. Vale. ¿Qué es el cofreno? ¿Esto qué hace? Vale. Todo lo que hay aquí se tiene que reducir a estos dos cofres y este horno. ¿El resto lo hay que quitarlo todo? No, no, no. De momento no. De momento no. A ver. Que sepáis que estoy cocinando para todo. Así que me coméis el horno. El town hall no puede hacer nada. No. Clíder hecho no hace nada. No, aún no, aún no. Aún no. Vamos a recoger las cosas. Entonces hay que quitar todo esto. No, que quitamos por qué. Todos menos las vallas. Todos menos las vallas. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Todo? ¿Y las vallas? No, las vallas no. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿En qué modo? Yo, que ahora estoy en la universidad. No, no tengo... José, ma, eso no. No necesito. ¿No? ¿La saqué? ¿Qué tonto es? Este cofre tampoco. A ver, por favor. Señalad y decirme esto. José, ma. Todo lo que haya. Esto es los cofres. Y el horno y la mesa de crafteo. Y las vallas, no. ¿Me lo repites? Minero, Ben. Lo que te diga Ana. Lo que te diga Ana. Nada más. Nada más. Solo lo que te diga Ana. Quita esto. Lo que señale Ana. Quita esto, Ana. Quita esto. Si Ana señala una cosa, lo quitas. Y tú, ya, punto. Qué personaje esto, que es una carreta. Qué guay. Son recursos, son recursos. ¡Hay oro! Gracias. Es que esto inicialmente está allá para que no lo quitáramos, ¿verdad? Y nosotros, pues. Es que luego te lo pide. El oro es para hacer herramientas para los aldeanos. Ah. Sí, sí, no, no. No te regalan nada, en realidad. No, no, no. Todo esto se va a consumir. Lo que podríamos hacer son camas, que sí que son útiles. Sí, ya tenemos lana. De hecho, lo que vamos a hacer es dejarlo ya, porque el episodio ya se nos ha ido. Y ya tenemos tiempo de sobra. Haciendo nada, ¿eh? ¿No solo has estado cinco minutos de episodio? No, 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 no. No hemos hecho nada. Es que nada. ¿Quién quiere bollicaos? Que tengo bollicaos para ir a tomar. Yo quiero un bollicao, tío. Toma, bollicao. Hala, para ti. Uy, me lo he quedado. Toma. Toma tu pan. Eh, José, me has hecho pan. Vive con ello. ¿Cómo se te ocurre quitarle el oro con las manos? Es que te pego. Vale. Usa una pala. No. Ya. Le estoy donciendo. Dime. Ya. Ya estamos seguros. Bien. No estamos seguros, tenemos a Josema dentro. O sea, valoremos la situación. Josema, ¿no? Nunca sabéis por dónde puedo tirar. Valoremos la situación, le tenemos dentro. Acércate a la cebra un momento. Acércate a la cebra y no vuelvas. Aquella, aquella. Salte. Me imagino a lo... Salte un momento y de repente aparece Ángel con una escopeta. Tranquilo, sea rápido. Josema, mira las flores. ¡Mira las flores! ¡Mira las flores! ¡Mira las flores! ¡Ey! ¡Ey, una cama! Bueno. Eh... Voy a hacer... Tres camas, ¿vale? Y el fuego del medio también. ¿Y el balcón ese que hay encima? El... 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 Eso, eso, eso. Que hay encima de la cabeza. Sí, también hay que quitarlo. También hay que quitarlo. Exacto. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Venga. Pues aquí termina el primer episodio de esta maravillosa y futura y próspera serie. Esperaos... Todos aquí atentos a mí. Menos Josema. Claro, que no tiene que ser. Espero que os haya gustado y que os vaya gustando y... Veremos qué acogida tiene esta serie de Supermods, Supervivencia, en la que Josema tiene que encontrar novia. Es que miradlo, es un pollo verde. Minero, Minero, esa flor te ayudará en encontrar novia. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! Espera, todavía me moriré. Todavía me moriré. ¡Pagarlo, parlo, parlo! ¡No! ¡Pagarlo, parlo!